Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro curso sobre visión y táctica sobre las acciones del IBEX 35. Esta semana, como me imagino que todos estaréis viendo, la verdad que la situación es bastante complicada. Ya veníamos anunciando semanas atrás que el nivel clave para que la cosa no se pusiera fea eran los 8200 puntos. Pues bien, la sesión de ayer, definitivamente nuestros malos presagios se cumplieron y vimos esa pérdida de los 8200 puntos en el IBEX y ahora mismo la situación, como decimos, es bastante ya complicada. Se está poniendo bastante feo el tema y no solo eso, sino que ya las noticias que estamos viendo en mercado no son nada positivas. La tendencia bajista era clara, pero lo preocupante es que no tenemos ninguna señal, ningún catalizador que nos haga pensar que esto puede cambiar en el corto plazo. Encima, la señal técnica que decíamos que era esa pérdida de los 8200 puntos ha llegado ya, la tenemos ya aquí y es una señal muy mala, como veníamos anunciando ya semanas atrás. La realidad es que la situación se complica muy mucho. O sea, tenemos, como veníamos comentando, nuestro nivel objetivo, nuestro nivel de soporte importante, los 8200 puntos. Ya el siguiente nivel objetivo que encontramos va a ser en el entorno de los 7870 puntos, para luego irnos a los 7700, 7500 y como sigamos así, puede que nos vayamos, al igual que el sector bancario en general, que luego comentaremos, a la zona de mínimos de 2012, que se encontraría en los 5800 puntos. Así que, como decimos, situación bastante compleja, situación bastante complicada y las razones que nos han llevado a estas caídas bruscas, pues bueno, pues las que venimos comentando semanas atrás. Tenemos, por un lado, las caídas del petróleo. Ayer volvió a caer el petróleo fuerte, volvió a situarse por debajo de 30 dólares. También tenemos, pues, situación en China, que parece que, pues, hay muchas dudas sobre la economía china, sobre el crecimiento real o no, sobre la economía del gigante asiático. También, por otro lado, la más que probable desaceleración de Estados Unidos. Empezamos a ver ya datos macroeconómicos que empiezan a ser algo malo, sobre todo, por ejemplo, el dato de empleo de la semana pasada, que fue algo negativo en cuanto a la destrucción de empleo en Estados Unidos. Luego, tenemos que, claro, que, por ejemplo, el efecto China o el efecto petróleo contagian a los mercados emergentes y luego, por ejemplo, también el que tengamos un petróleo tan bajo también contagia a sectores energéticos y tecnológicos, debido a que, pues, muchas compañías productoras de petróleo, pues, con unos niveles tan bajos de petróleo, pues, están viendo cómo los resultados que tienen están siendo negativos. Veas el caso de, pues, empresas relacionadas con materias primas, como, por ejemplo, es el caso de Arcelor, que ya venimos comentando semanas atrás, que presenta una situación muy complicada. De hecho, el viernes, no sé si los que estuvisteis aquí lo recordáis, comentamos que Arcelor había, pues, anunciado una posible ampliación de capital, que había, pues, sentado bastante mal a la acción y, como vemos, o como vamos a ver luego, hoy incluso vuelve a caer otro 8% más, ya se sitúa por debajo de 3 euros, está en caída libre Arcelor, no hay quien la controle, no hay quien pare, no hay quien forme un suelo ahí. Así que la situación, la verdad que es bastante complicada. Luego, hay también un dato que me parece muy preocupante sobre el sector bancario. Esto, que voy a comentar, quizás no ha salido mucho en prensa, en la prensa, pues, más generalista, pero sí que empezamos a escuchar ya cosas, seguramente, que habréis oído algo en algún medio específico o en blogs financieros, ¿no? Voy a sacar un pantallazo de Bloomberg. Esto es Bloomberg ayer, ¿vale? Lo que estamos mostrando en pantalla son los Credit Default Swaps de los principales bancos, bancos europeos. Bien, ayer hubo una noticia bastante preocupante y es el repunte, como tenemos aquí, de un 20% de lo que es el valor del Credit Default Swap sobre Deutsche Bank, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues el Credit Default Swap, para aquellos que no sepáis lo que es, pues es una especie de cobertura ante la posible quiebra de los bancos. Una especie de herramienta, de instrumento que se creó, que fue también el causante un poco de la crisis hipotecaria de 2008, ¿no? Para aquellos que, pues no lo recordéis, pues lo que generó la crisis de crédito famosa de 2008 fue un poco la combinación de esa quiebra por parte del sector hipotecario y el que muchas entidades no pudiesen pagar esos créditos, o sea, esos CDS por el impago de esas hipotecas, ¿no? Pues bien, situación bastante complicada, ¿no? La que vemos aquí, o sea, es bastante significativo que tengamos un aumento tan importante en solamente una sesión de esta cobertura ante posible impago de los bancos. Como veis aquí, además podemos encontrar a BBVA y al Banco Santander con repuntes de en torno a 10% Santander y BBVA un 12%. Así que la situación ahora mismo es, como decimos, muy complicada. La verdad que no encontramos ningún catalizador de corto plazo que pueda hacer cambiar la situación global. Hay mucho miedo en el mercado. Cuando hay miedo, pues evidentemente es difícil recuperarse, es difícil que de repente aumenten las compras porque sí. Y lo que también es muy fácil cuando se producen este tipo de situaciones tan bajistas es que a la mínima que veamos cualquier tipo de movimiento negativo, pues el mercado va a caer con más fuerza. El IBEX lo tenemos en 8.050 puntos ahora mismo. Sí que hoy abrió con algo de neutralidad, un signo mixto, pero ya lo tenemos cayendo un 1,23%. Si nos vamos, por ejemplo, a ver rápidamente el DAX, el principal índice europeo, pues el DAX ahora mismo también lo tenemos en 8.900 puntos. Para aquellos que nos sigáis en nuestros cursos de los lunes, recordad que teníamos el triple suelo que veníamos anunciando ya también en nuestras estrategias. Ese triple suelo con los mínimos de agosto, los mínimos de septiembre y los mínimos que se tocaron en enero, que definitivamente ya ha perforado. Normalmente cuando se producen este tipo de figuras vienen acompañadas de rebotes, pero en este caso ya definitivamente se ha roto ese triple suelo y eso preocupa mucho. O sea, si el IBEX ya de por sí tiene una situación complicada, si además le añadimos que el resto de índices que pueden ayudarle a moverse, pues están en una situación bastante mala también, pues la verdad que complica mucho el escenario. Así que, como decimos, situación ahora mismo muy bajista. La verdad que la cosa se ha complicado mucho y ya pues el peor presagio que habíamos comentado ya en las últimas sesiones, que era la posibilidad de perder esos 8.200, pues ya se ha cumplido. Hemos perdido 8.200 puntos ya. Así que la verdad que todo parece indicar que es probable que perdamos los 8.000 puntos en cuestión de horas o sesiones. No sería de extrañar que veamos al IBEX testear la zona de los 8.000 puntos y perderlo en las próximas sesiones. Bien, la verdad que sí que habíamos comentado la semana pasada que, pues bueno, habíamos aguantado esos 8.200. Si hubiésemos aguantado esos 8.200, pues podía, en este caso, mejorar un poquito la situación. De hecho, incluso habíamos trazado una divergencia de largo plazo que podía estar formándose. Pero recordemos que las divergencias al final no funcionan. Vale, la divergencia que habíamos trazado era esta. Era una divergencia altista. Pero las divergencias simplemente nos avisan de posibles síntomas. Pero no nos dicen cuándo va a cambiar la tendencia. Lo que está claro es que esta divergencia todavía no va a provocar ese cambio de tendencia. Sí que se está formando probablemente en algún momento cuando haya un rebote. Ese rebote puede que sea fuerte. Pero lo que está claro es que ahora mismo la tendencia es la que es. Esta divergencia que comentamos el viernes que se estaba formando, pues sigue estando ahí, pero no nos da ninguna posibilidad de entrada. Bien, más cosas. Teníamos también alguna situación que queríamos comentar. A ver, dejarme recordar. En cuanto al IBEX 35, vamos a ver ahora las noticias de esta semana. Eso era lo que quería comentaros. Quería mirar un segundito. Eventos de esta semana. Porque tenemos una conferencia de Janet Yellen mañana. Declaraciones de Yellen 4 de la tarde. Conferencia de Janet Yellen. Esto es lo único que tenemos ahora mismo en el calendario que puede cambiar un poco la situación bajista en la que nos encontramos. Si mañana Janet Yellen sale a hablar sobre los riesgos del mercado. Sobre que evidentemente Estados Unidos no va a poder continuar con la estrategia prevista de subida de tipos para este año. Si lanza un mensaje de que va a actuar pase lo que pase en el mercado. Eso sería bien recogido por las bolsas. Ese puede ser el único clavo ardiendo al que nos podamos agarrar. Para evitar una posible debacle que, como digo, ahora mismo en cuanto al técnico nos puede llevar a los 7700 fácil, 7500 y, ¿por qué no? Si somos pesimistas podríamos incluso irnos a la zona de mínimos de 2012 al igual que el sector bancario que, como vamos a ver ahora, se está comportando muy mal. Así que, el único evento de esta semana que pueda hacer cambiar un poco el ánimo al mercado serían unas palabras tranquilizadoras de Janet Yellen. Repito, mañana a las 4 de la tarde. Es el evento clave de esta semana. Así que vamos a ver si Janet Yellen apacigua un poco los ánimos. Por lo menos echa una mano al mercado en general. Y nos hace ver algo de tranquilidad en el mercado. Porque la verdad que ahora mismo los nervios están claramente a flor de piel. La gente está trasladando su miedo al mercado. Está trasladando el miedo a la bolsa. Y las caídas son, la verdad, que bastante bruscas y son señales bastante negativas. Es sintomático, además, lo que comentábamos antes de los credit default swaps. Que, repito, que la verdad que es algo muy preocupante. Que, de repente, en una sesión intradiaria, de repente, se ve un repunte en el Deutsche Bank de en torno al 20%. Incluso, algunos operadores de mercado ayer insinuando que Deutsche Bank podría ser el Lehman Brothers europeo. O sea, eso ya empieza cuando el río suena, agua lleva, evidentemente. Pero la verdad que la situación ahora mismo es complicada. Pero la verdad que el miedo a veces se apodera de los inversores. Y eso luego lastra mucho más a la bolsa de lo que a lo mejor realmente la situación es. Realmente parece que el mercado empieza a descontar una recesión global. Pero quizás no sea para tanto. Veremos a ver. Mañana vamos a ver Janet Yellen qué nos dice y si tranquiliza al mercado, por fin. Bien, vamos ya a comentar algunas de las acciones de la semana. La verdad que acciones positivas esta semana hay pocas. Por no decir prácticamente ninguna. Hay pocas estrategias positivas. Vamos a sacar el top variación de ProRealTime. Este sería el top subidas. Vamos a ponerlo en una semana. La verdad que la nota más positiva de la semana la pone Aircross. Aircross, aunque hoy está cayendo un 4%. Sí que es verdad que se empieza a complicar. Pero la verdad que Aircross es la única que en una semana parece que esté aguantando el chaparrón. Parece que se estaba formando incluso un canal alcista. Sí que es verdad que hoy está cayendo el título otra vez y se está apoyando en la media de las 20 sesiones. Pero bueno, en cuanto al técnico, la verdad que por lo menos es una de las pocas acciones que no se encuentra cerca de mínimos. Luego, otras también que quería comentar esta semana sería Inditex y Endesa. Vamos a sacarlas ahora mismo. Un segundito. Vamos a sacar primero Inditex. Como ya sabéis, Inditex es una de las acciones que más nos gustaba para este año. El problema con Inditex, ¿cuál es? Pues que estamos viendo un repunte en el euro dólar. Una debilidad en el dólar con respecto al euro, que no pues esperábamos para este año que fuese tan evidente. Y bueno, pues vamos a ver si mañana cambia un poco Janet Yellen el discurso y puede favorecer otra vez caídas en el euro dólar que beneficien a Inditex. Pero lo que está claro es que la situación del euro dólar ha perjudicado un poquito a Inditex, pero seguimos pensando que Inditex es de las acciones con más potencial del IBEX. Realmente ahora mismo puede que esté formando una especie de canal lateral de más medio o largo plazo. Esos mínimos que ha tocado en la sesión de hoy son mínimos que ya tocó en 2015 a principios. También una de las noticias buenas que tenemos en Inditex sería también esta especie de formación de divergencia. Tenemos una posible divergencia que se ha formado justo cuando ha tocado esos mínimos de los 27 euros con 20 céntimos. Si os fijáis tenemos aquí en el precio mínimos decrecientes, pero en el RSI mínimos crecientes. Empieza a formarse una posible divergencia positiva. Vamos a ver, puede que haya formado suelo estos 27 con 20 es un nivel bastante magnético. Es un nivel que, como decíamos, había tocado ya a principios de año 2015 y desde ahí puede que lance un ataque para volver a intentar recuperar los 28 con 20, que ahí es donde también tenemos una resistencia ahora bastante importante. Así que Inditex creemos que puede ser de las únicas acciones que podamos salvar en esta sesión bastante dramática que tenemos hoy. Bien, siguiente acción positiva. Podríamos también destacar a Endesa. Endesa está trazando también una pendiente bastante bajista. O sea, la tendencia realmente es bajista en el corto plazo. En el medio plazo la tendencia pues es más lateral, pero sí que es verdad que empieza a ser preocupante que empieza a perder ya varias directrices. Parece que se está pues incluso metiendo ya en una zona más lateral. Vale, parece que claro que nos estemos yendo a tocar esta zona de los 16 con 27. Si os fijáis en esos 16 con 27 euros por acción, tenemos un mínimo que se produjo en junio de 2015 y otro mínimo en febrero de 2015. Puede ser la famosa formación conocida como triple suelo. Ahí probablemente podamos ver quizás ver quizás un rebote que veremos a ver lo que dura. Si el mercado evidentemente continúa cayendo pues arrastrará todo en general. Pero normalmente los triples suelos vienen acompañados en un 80% de las veces de rebotes. Así que puede ser interesante buscar ese triple suelo en Endesa en el entorno de los 16 con 20 euros por acción más o menos que ahí es donde encontraríamos ese triple suelo. Además, también hay una posible divergencia al igual que con Inditex. Como vemos en el precio tenemos mínimos decrecientes y en el RSI mínimos crecientes. Así que puede ser una señal interesante en cuanto al técnico. Bien, más cosas. Vamos a comentar ahora ya acciones negativas porque la verdad que esta semana tenemos mucho en cuanto a acciones negativas. Vamos al top variación. Vamos a poner top bajadas de la última semana. Como vemos, pues bueno, la verdad que la situación es bastante compleja. Bueno, aquí tenemos a E-Dreams, Iberia, que la verdad que está decepcionando mucho a pesar de que los precios bajos de petróleo deberían ayudar al título. Farmamar, la farmacéutica, pues que parece que empieza a caer con fuerza. Ence, NH Hoteles, Gas Natural, Arcelor. Arcelor, la verdad que muy compleja la situación de Arcelor, como decíamos. Y bueno, pues encontramos aquí algún banco ya. Banco Sabadell, Bankia... Bueno, la banca mediana parece que también empieza a ser penalizada. Bien, vamos a poner en el top variación solamente un día. Desde la sesión de ayer. Y Arcelor es la que más baja. Está cayendo un 11%. Vamos a empezar con Arcelor. Arcelor, como veníamos comentando pues ya desde hace tiempo, está inmersa en un canal bajista que le está llevando a la parte inferior del canal. Otra vez. Estamos ya perdiendo 3€ por acción. Está perdiendo hoy 3€ por acción. Señal muy bajista. Pierde la banda inferior de Bollinger. Se está produciendo un cruce a la baja del MACD por debajo de cero. RSI empieza a girar a la baja. Así que señales muy bajistas. Si ponemos Heiken Asi, pues también tenemos pauta bajista con Heiken Asi hoy. Se ve las mayores que la anterior. Pérdida de la media de 20 sesiones hoy. Señales hoy muy bajistas en Arcelor. La verdad que la situación es dramática. Le está afectando mucho la caída en el petróleo. Y encima esa necesidad de capital que ya he anunciado y he dejado claro la semana pasada, pues evidentemente va a penalizar mucho a la acción. Muy probablemente, pues nos vayamos a esta zona de por aquí, a estos 2,50€. Que es donde se encuentra la parte inferior del canal bajista que llevamos trazando ya de largo plazo. Así que situación en Arcelor, la verdad que bastante bajista. Vamos a sacar ahora el Santander. Santander es una de las acciones que vengo comentando desde hace tiempo. Que no se encuentra con precios atractivos. Venimos diciendo ya, desde hace tiempo atrás, que iban caminando a perder los 3,47€, que son los mínimos de 2012. Pues bien, fijaros. De las últimas 5 sesiones, 1, 2, 3, 4, 5. Ha tocado hoy, ha tocado hace 3 días y ha sobrepasado la semana pasada incluso ese nivel. Ya ha amagado con romperlo los 3,47€. Así que la verdad que es señal muy mala. Tenemos además al Santander ahora mismo en 3,49€. Es decir, que mientras estamos hablando, la situación se ha complicado más. No sé si hay alguno que siga nuestras estrategias diarias. Pero hoy hemos publicado una estrategia sobre Santander bajista en 3,55€. En la cual decíamos que desde 3,55€ nuestro primer objetivo iba a ser los 3,38€. Y hacia ahí nos vamos otra vez. Parece que la situación se empieza a complicar con el Santander. Siguiente nivel objetivo en el Santander. Una vez que toquemos probablemente los 3,38€. Pues habría que irse ya a nada más y nada menos que los mínimos de 2009 que tenemos por aquí. Estaríamos hablando de los 3,20€ por acción. Así que situación complicada en el Santander. Situación muy bajista para todo el sector financiero. Como decíamos al principio de la sesión, este tema de los créditos de false swaps es bastante preocupante y sintomático. Sobre la situación real del sector bancario. Bien, vamos a ver más acciones bajistas de esta semana. Tenemos toda la banca en general. No voy a sacar más bancos. Vamos a ver más sectores. Vamos a ver por ejemplo SACIR. SACIR es una acción que pues como todos sabéis es muy volátil y pues realmente le afecta mucho toda la situación con Repsol que es su principal accionista. Como tenemos aquí pues la situación ahora misma parece de una especie de incluso cuña que parece que se esté formando de más corto plazo. Una cuña bajista. Y la situación la verdad que continúa también muy bajista con SACIR. SACIR hoy cayendo un 6,72%. Todo lo que pase con el petróleo va a afectar a la SACIR. La verdad que situación también muy bajista con SACIR. Además bandas de Bollinger que sobrepasan la parte inferior cada poco. Situación muy negativa con la empresa constructora. Más acciones que puedan tener un comportamiento negativo. Pues vamos a ver. MAFRE hoy presentó resultados. Y parece que pues no han gustado mucho. Bajando hoy un 5%. Además MAFRE tiene mucha relación con sector financiero. Así que pues probablemente también se vea afectada. Bien. Vamos a trazar incluso un Fibonacci desde aquí hasta los máximos. Como vemos ya hemos perforado el 61,80 hace tiempo. Así que la situación también en MAFRE muy bajista. O sea, estamos realmente viendo niveles muy preocupantes en todas las acciones en general. Vamos un segundo también a sacar un RSI del mercado en general. Este sería pues un ProScreener con RSI. Como vemos pues la verdad que el mercado en general está en una zona de sobreventa clara. Si vamos un segundito. Voy a modificarlo. Ahí está. Vale. Esta es la situación general. Como vemos aquí prácticamente casi todo el mercado nacional tiene RSI muy bajos. Es decir, la sobreventa en general que está acumulando el mercado es enorme. Evidentemente esto no va a durar para siempre. Pero la realidad es que todavía no encontramos un catalizador claro que nos pueda llevar a pensar que puede cambiar en el corto plazo la situación. Aquí tenemos por ejemplo Iberdrola también. Iberdrola situación bastante mala. Cruce en el MAC de ayer. Probablemente nos vayamos a buscar estas zonas de los 6,10 euros por acción. 6,06 euros. Bien pues nada más. Esto ha sido todo por esta semana. La verdad que la situación es como decimos bastante complicada. Vamos a ver si la situación pues mañana con la reunión de la Reserva Federal con las palabras de Janet Yellen cambia un poco. Si por lo menos da algo de aliento a los mercados. Pero la verdad que la situación como decimos es bastante mala ahora mismo. El mercado es bastante bajista. Y no vemos un catalizador claro que pueda cambiar este sentimiento. Evidentemente repito vuelvo a insistir. No dura para siempre en un mercado bajista. Pero evidentemente para que pueda acabar esta sangría en el mercado necesitamos algún tipo de ayuda. Esa ayuda muy probablemente pues tenga que ser de la Reserva Federal. Lo que esté esperando el mercado sea ese cambio de postura en la política de subida de tipos. Que pueda ayudar un poquito a la economía en general. Bien pues esto ha sido todo por esta sesión de hoy. Volveremos mañana con nuestra sesión sobre divisas. Y la semana que viene, bueno este viernes mejor dicho, tendremos nuestro curso sobre cierre del IBEX. Así que nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y nos vemos mañana. Un saludo y que tengáis buen día. Adiós.